DJI Pilot toma 2. Bueno gente, bienvenidos a todos a este nuestro canal Aerolucarna. Mi nombre es Lucas. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias a los mismos de siempre, a la muchachada sana que se suma en cada video. Realmente muy feliz, no me voy a cansar de decirlo. Compartir con ustedes todo este conocimiento que voy haciendo día a día es algo que me gusta, que disfruto de hacer. Así que muchas gracias por estar acá y por compartir conmigo este granito de arena que es cada video que hago, porque el mundo de los drones no es un mundo, ya es un universo. Así que muchas gracias. Les traigo en esta ocasión otro video sobre DJI Pilot y realmente ya puedo decir con conocimiento de causa y por experiencia funciona con el Mavic Pro 1, que es el drone que yo tengo. Así que bueno gente, hice un par de pruebas para marcar los white point y ponerle el punto de interés, a ver qué tan cerca también de Litchi está esta aplicación, porque Litchi ya está muy avanzada en esa parte de poner los white point y los puntos de interés. Y realmente, bueno, vamos a decir de buenas a primeras, no pude hacer que la cámara de manera autónoma enfoque el punto de interés. No lo logré. Hice varias pruebas, las vamos a ver ahora en breve y me van a contar a ver qué les parece. Realmente es muy estable, eso sí puedo decirlo. No volé todavía mucho en la parte manual, pero en la parte de lo que es el Mission Planner está genial. Vamos muy, muy bien. Así que es una muy buena noticia. Así que bueno gente, sin más, vamos a volar y vamos a ver qué sale de esta prueba. Vamos a ver qué onda. Esta no. La Pobla. Listo. GPS fuerte. Perfecto. Aircraft heading to the start point. EJime. Usando por primera vez. A ver qué onda. Bajar mirando el atardecer Saludad a toda la gente Chao Oh, heading to next waypoint Arrived at waypoint Heading to next waypoint Arrived at waypoint Heading to next waypoint Task stopped Aircraft is hovering Heading to next waypoint Ah, he's placed on drone Yao I was placed on center point I was placed on center point Aircraft is heading to the start point Heading to next waypoint Heading to next waypoint Ataturado Task stopped Aircraft is hovering Heading to next waypoint I can control Heading to next waypoint Heading to next waypoint Desk complete, aircraft is hovering Igual no encuentro la forma de poder hacer que mire automáticamente hacia el punto de interés Vamos a seguir buscando, pero por ahora suficiente prueba Bueno amigos, ahí tuvieron la prueba que les decía de que anda perfecto ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? ¿Cuáles son sus opiniones? Todos pueden dejármelo acá abajo en la caja de comentarios y podemos entrar en debate El sano debate que siempre está muy muy bueno A mí realmente es una aplicación que me está gustando mucho, mucho A pesar de que no pude hacer que la cámara de manera autónoma enfocara al punto de interés Me está gustando mucho Otra cosa que todavía no sé hacer es como poner dos puntos de interés No sé si se puede Así que seguiré investigando y vamos a ir ahondando más y subiendo más material sobre esta aplicación Bueno amigos, amigas, si les gustó el video déjenme un me gusta Como digo de costumbre, ese es un poco el motor de todo esto Compártanlo con sus operadores de drones amigos Ya sea en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en redes sociales Y denle a la campanita para que estén atentos de todo el material que subo Y si no te suscribiste, suscríbete Porque este canal está creciendo y va a seguir con muchísima más información Bueno amigos, sin más, los dejo Muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima Chau 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 Chau